¿Quieren saber por qué Argentina no funciona y está quebrada? Porque miren cuántas personas van a trabajar. Uno. Uno. Miren a cuánto tenemos que mantener. Miren a cuánto tenemos que mantener. ¿Todo lo que ustedes vieron? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí queda señora. Dos personas trabajando. Toda la fila que ustedes vieron van a ir a protestar. ¿Cómo se va a sostener un país así, si dos personas trabajan para sostener esa cantidad de gente?